Me he hecho una cara, me he hecho una gálpega. Me he hecho una gálpega, me he hecho una gálpega, me he hecho una gálpega. Es una de las redes, un día no la han dicho, pero si han dicho que una persona puede tener un plégano alto, que tiene toda la papeleta, que es de la gálpega, que es de la gálpega. Obran conciencia. Obran conciencia. Pues, por eso. Sí, pero se tiene que hacer un par de peces, y por eso es, que pasa que a nadie se cruza una de las cabañas y nadie da la cara. Pero que ya no va a dar mucho más, ¿eh, Cris? Ya van a ser los últimos, ¿vale? ¿Ya vas a dar al botón otra vez? ¿Sí? Pues dale al botón. Dale al botón, cariño. De esta situación. A ver, claro, claro. Hay una persona cuya verdadera personalidad que es un misterio, aficionado a los exorbitantes, a los selfies, y que está moviendo los sitios para provocar conflictos en la casa. ¿Quién es? David Fanny. Un hombre que se solaba a los caballos, y me ha imaginado porque antes acordaba de haber desesperado diciendo que yo era el mentiroso, que era el mentiroso, y se había distinguido que era el normal. No, 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 no. Es que es un serco, es un serco. Es que creo que es un serco. Está mal de la cabeza. Yo creo que cuando me está aquí, en el momento de la pandemia, y en el momento de la pandemia, lo referente a los compañeros de la casa, creo que lo que ha hecho no ha gustado. ya se acabaron mañana más